Las campañas solidarias se han tomado la agenda informativa en la provincia de Linares y de esta forma han nacido iniciativas que además de aportar, nos puede regalar un panorama para el apetito. Un ejemplo de esto es la completada solidaria que están realizando ex estudiantes del Liceo Valentín de Telier para apoyar a familias de la Ribera Río a Chihueno. Bueno, nosotros como compañeros de dos personas que se eran afectadas por las lluvias del fin de semana pasado decidimos hacer una completada para poder ayudar con gastos porque gracias a Dios mis dos compañeros no perdieron su totalidad la casa pero sí le entró demasiada agua entonces hay que limpiar, hay que arrendar como retro y todo eso para sacar el barro. Además de apoyar a las dos familias que eran compañeros de generación Camila nos menciona que el dinero recaudado también será dirigido para los vecinos de esta familia por lo que el aporte económico de la completada solidaria podrá solventar el bolsillo de varias familias. O sea, igual somos amigos y nos vemos cada cierto tiempo todavía mucho en nuestras vidas después del Liceo pero igual tratamos de juntarnos a veces, los cumpleaños, ahí nos vemos y siempre está el cariño con alguien que pasaste el último año de tu año escolar y es una persona cercana, entonces el cariño siempre va a estar y estamos haciendo todo lo posible para ayudar más. La completada beneficios se realizará este viernes desde las 18 horas hasta las 21 horas en la sede vecinal Pablo Neruda completos a la venta a un buen precio y también habrán as de pollo Pueden realizar reservas con anticipación e incluso delivery gratis solo si se lleva más de tres completitos Para mayor información puede contactarse con Camila a través de sus redes sociales que están apareciendo en pantalla ¿Qué es lo que necesitan actualmente para poder desarrollar la completada? Quizás algún aporte, ¿qué es lo que necesitan o requieren ustedes? La verdad como que más aporte nos falta más como pan como que eso es lo que más nos ha costado que donen lo otro ya estamos casi listos si pudieran donar pan o no sé, dinero, así mil pesos uno lo está juntando todo ese dinero porque lo que nos falta lo tenemos que ir a comprar entonces sería pan, más que eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!